El entrenador de San Lorenzo lo pone a Bufarini de lateral derecho, pero el propio futbolista le dijo que prefiere jugar como volante por derecha. Finalmente va a jugar en esta posición y no de lateral, pero era una opción para el entrenador. Piatti que toca, Aguiar que viene, Moguril que se desprende, otra vez Aguiar, viene abierto por la derecha, está Catalán. Veremos si lo ven, acá llega la pelota para Catalán, el 4 en la espalda, pasa el ataque, viene Catalán, se mete en diagonal, perdió, trabó. Bufarini que irá, ya sale, el equipo de la selección salteña, veremos, quitusquearemos a lo largo del partido si la diferencia física se aprecia de un equipo del argentino A, compuesto por jugadores de un equipo del argentino A y por otro de primera división. Esto recién arranca, todavía no hay vara como para hacerlo, lateral. Total, siempre veíamos la proyección de Catalán, la primera del partido, creo que lo mejor de Catalán es la sorpresa en su tarea y no hay traslado. Sí, algo que me contaban de Catalán es que él es atleta, sí, que es más, es corredor, velocista, así le dicen, de hecho él ha trabajado, sí, mucho en correr sobre el sector derecho, eso es lo que le ha pedido Pizzi, me parece que lo va a tener muy en cuenta a Catalán, el marplatense que juega de lateral derecho, es muy rápido, él es atleta. El maratonista, claro. El maratonista catalán, pumba, Gentiletti, hasta el medio, presiona la selección de salta, le queda Piatti, pierna levantada, tiro libre, la falta de Gentiletti que le ha costado acomodarse al partido por ahora el número 6. Sí, de lo más desprolijo en el fondo de San Lorenzo, que el otro día con la dupla compuesta por Alvarado y Palomino, no dio demasiadas garantías. Claramente a San Lorenzo le está faltando un central, la salida debía enchearse, y esta indecisión todavía en el tema Colochini. Pelota quieta, veremos quién llega, Agudiak tiene una ficha por el área, abarte el centro, el despeje de Gentiletti, la recuperación para San Lorenzo, la contra que se arma, veremos si llega Jara, corriendo Jara, cambió el ritmo, no llegó el balón lateral, pero presionó como para ganar este lateral. En mitad de campo que será para el equipo visitante, lo toma Catalán, de Catalán para Kalinsky, de Kalinsky para Mazuero, sale Mazuero. Hoy un montón de gente se juntó en el hotel donde paró San Lorenzo para buscar la foto, para buscar el recuerdo. Lamentablemente Salta está ávida de fútbol grande porque lleva bastante tiempo sin tener un equipo en primera y algunos años menos sin tener un equipo en la B nacional. Esto es producto de algunas malas administraciones, por supuesto también de malos resultados deportivos, pero Salta como plaza merecería tener un equipo, por lo menos en la B nacional, en la segunda categoría de fútbol argentino. Juan San Lorenzo con Estracua, Bufarini. Tiene un estadio, Martín, de lujo, hermoso. Aquí juegan Central Norte y Juventud Antoniana. De primera el estadio. De calidad internacional. Pelota quieta. En un rato, Malé, le vas a contar por dónde va a andar en los próximos días el cuervo móvil que va juntando socios de San Lorenzo por todo el país y ya ha hecho mucho por lo que nos contaban los que están detrás de esto. ¿Cómo no? Pelota quieta para el ciclón. Zurdo para pegarle. Aguiar. Tomará altura el segundo palo. La bola. Veremos. Luis Aguiar, el uruguayo. Aguiar. Despeje de cabeza. Quiere catalán. La vuelve a levantar el maratonista. El despeje de cabeza en el fondo. Zurita que la sacaba. A buscar la bola. Ceballos. Sale Ceballos. La trae por abajo la selección de Salta. El equipo que conduce Rillo. Cuando la levantaron pasó esto. Se fue por un costado lateral. Siguiendo con la composición de los equipos, del equipo este de la selección de Salta. Cinco aportó Central Norte. Maino, Campo, Zurita, Maño y Enzo Noir. Pelota para Bufarini. Bufarini viene. Se mete en el área. Trabó Bufarini. Saque de arco. Ahí se notó la falta de velocidad del jugador de la selección salteña. Por sobre Bufarini que es un velocista. Sí, creo que San Lorenzo sabe que tiene jugadores para desbordar. De esto no nos vamos a noticiar ahora. Pero que recargar tanto el trabajo en ese aspecto le quita sorpresa al ataque del equipo. Necesita un poquito más de Piatti. Quizás meterlo más en el partido a Jara, San Lorenzo. Para que no termine siendo solo el ataque de Bufarini por el costado derecho. Lo dice Fabián Godoy. Nuestro comentarista. Está el Marte Arena, producción de torneos. Un enero, volmado de eventos. Misiones en la pantalla de Space Sport con el Sub-20. Con el básquetbol, con el handball. Tenemos el juego de las estrellas, pegadito a este partido. A pie de Kalinskí. El cambio de frente para Catalán. El de Mar del Plata, justamente. Catalán. ¿Trabajó con la mano? Claro. Mirá vos. Se durmió en el fondo San Lorenzo, sale lejos Migliore. Migliore. De Pumbi para el costado. Otro cínico aporta Juventud Antoniana. Pedroso, Germán Noce, Oscar Domínguez, Silveira y Prieto. Uno River de embarcación, que es Quiroga. Y otro, el club atlético Mitre, que es Gustavo Barrio Nuevo. Villarreal, que la quería. Pelota para el número 17. Mambrú Villarreal. Lo quito de Agudiak. Villarreal. Amortiguada la bola larga, sale el córner, eh. No lo pudo evitar Migliore. Córner, tiro de esquina, que será para la selección Saltenia en 14 minutos. En algunos movimientos interesantes. Un equipo que se armó, no digo a último momento, pero que tuvo una sola práctica encima. Se conocen del medio, se enfrentan durante el año. Pero jugar en conjunto es distinto a ser rival. El pelilargo. Bocha Rodríguez por el área. Atención con esta. Migliore con un puño. Quedó bollando. Zurita que la bajaba. La contra puede armarse y es fatal para la selección de Salta. Cuatro de San Lorenzo. Van por el primero. La pueden cambiar. Lo hicieron nomás. Vino para Jara. Aguanta. Le puede pegar. Enganchó Jara. 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 Rebote. Anda por el área. Quiere Kalinski. Se sumaba. Trazco a Lursi. La pelota que pasa por Piatti. Y la va a tocar atrás para Boboril. San Lorenzo lo tuvo de contra. Kalinski. Kalinski. Pasa Boboril. Pasó tan rápido que se la tocaron atrás. Qué buen contraataque armó San Lorenzo. Era masivo. Bien apoyado. Y el pase fue muy preciso. Yo creo que Jara buscó acomodarse para patear la zurda. Pero bien pudo haber controlado de derecha para cruzar el remate. Ya lo vamos a ver. El toque hacia atrás. En un rato vamos a pasar en limpio la información de los refuerzos de San Lorenzo. De Colochini. Bufarini. Bufarini. Jara. Centro de Jara. Quiere Estracua. Está fallando en la puntada final el ciclo. Está llegando a zona de gol. Pelotazo para Gudiak. Viene picando el 13 Prieto. A Gudiak. Lo vieron venir por la derecha. Tiene Burgos. Se desprende a Gudiak. En el medio Domínguez. Con el 7 en la falda toca Domínguez. El hombre de botines fluo. Como este que sale en el fondo. Burgos. Con 3 en el fondo juega la selección Saltenia. Que viene en pos del primero en 16 de la parte inicial. A esta altura tenemos un lindo marco de público para ver al ciclón. Lo bueno de la selección Saltenia es que en un lugar sensible como es la defensa. El entrenador puso a los 3 que juegan siempre juntos, ¿no? Los 3 son de gimnasia y tiro. Sí. Para que no haya desacoples. Por lo menos en un lugar donde si te equivocás. Estás más cerca de que te conviertan, ¿no? Casi 17. Está contra para el ciclón. Vienen picando Estracualurzi y Jara. La baja Jara. Le vio en la rodilla Jara. Creo que se perfilaba para bajarla de pecho. Y le bajó de pronto la pelota. Saliendo por el medio Ceballos. Pelotazo para Prieto, para Guriac. La quiso bajar y lo hizo mal. Recupera Gentiletti. Deja algunas dudas en fondo de San Lorenzo que por ahora no aprovecha la selección. Bufarini. Jara. Este es Catalán. Matías Catarán. El de Mar del Plata toca para Bufarini. Viene para Catarán. Entrega para que salga Gentiletti. Antes Mazzuero. Mazzuero que toca corto. Y lo de Pisi en el banco en 17 minutos. ¿Qué es, Hernán Malé? Muy activo. Habla con Manolo Suárez. Por ahora, charla con sus jugadores. Catalán. Pasó bien el PIB. El maratonista catalán viene en el centro. Punto penal. Para sacar la pelota. En zona defensiva la selección de Salta. Me gustan las proyecciones de Catalán. Bueno, y es mejor cuando aparece por sorpresa, ¿no? Prieto. Se la jugó, ¿eh? Agarró la moto y salió Prieto. Cambio precioso con Boboril. No pudo con Mazzuero. Pero bien. Lo reconoce la gente, Huguito Prieto. Al de Juventón Toniana. Muy bien. Muy bien. Había quedado desarmado San Lorenzo. Desunido. Sale Mazzuero a cubrir la espalda de Boboril y la espalda de Gentiletti. Un sector donde creo Pizzi deberá poner mucho más el acento. La parte central de la defensa de su equipo. Ni Alvarado ni Palomino. El remate al arco desviado. Ni esta dupla que aquí dan garantías. Y se anima el equipo saltenido. Y cuando se puede, pasan. Algunos datos de Prieto que viene de jugar en Olmedo de Ecuador. Que fue jugador de Juventud Antoniana. Estuvo seis meses en Olmedo de Ecuador. Y volvió ahora para jugar esta segunda parte del campeonato. Otra vez con el conjunto salteño. El amante del boxeo. Fabio Migliore. Una virtud de boxeo de primera. Le pega la pelota quieta. En un rato vamos a contar las bondades que tiene Salta Paracón. Ese deporte. Falta. Infracción. Tiro libre. La falta del Bocha Rodríguez. De Federico. El momento de Jara más centralizado ahora. Y de Piatti tirado hacia un costado. Juan Antonio. Bajo el agua. Se distribuye más ahí y no tan al medio. Pidió Pizzi. No sé quién le estaba hablando. Bueno, eso no tiene fortaleza en el manejo. Sí tiene fortaleza en el desborde y en la aparición, por sorpresa, de los jugadores que van por la derecha. Tanto sea a Bufarini como a Catalán. Esto es lo que ha mostrado por ahora en ataque el conjunto de Pizzi. Con las ganas que le acomodó el uruguayo Aguiar. Nadie se la saca. Meticuloso. Expectante con la zurda. Barrera nutrida. Aguiar se adelanta la barrera. Aguiar rebotó el arquero. Qué bien. Maino. Volando contra el palo derecho después de que la pelota se había desviado en el camino. Lindo tiro libre. Rebotó y fue más peligroso. Ataca San Lorenzo. Kalinsky. Lo mejor de la jornada. La atajada de Aguiar. Pelota por un costado al lateral. Lo va a llamar Piatti. Piatti. Está pidiendo Aguiar el 5 y el 4. Llega para el 4. Catarán. Viene para Aguiar. El 5. La pide el por el medio. Jara. Media vuelta de Jara. Toca para Bufa. Bufarín. Le pasa por abajo del potín derecho. El enganche de Bufarín. Y la metió en cortada. Pumba. Villarreal. De cabeza. Prieto. Pie derecho. Abuiar. Abuiar. En alto. Estás jugando Tatán. Don Walter. Don Walter. Sí señor. Abrazo para Walter Nelson. Le mandamos un gran abrazo. Agüita y Trifulca. También me imagino. ¿No? Obvio. Me quedé sin batería. La vio. Y lea a Walter que lo espero el miércoles porque hay acción del sudamericano. Y yo lo voy a acompañar a Walter con Silvana Carcetti el próximo viernes. Velada Estelar de boxeo de primera en Mendoza San Martín. Y Jessica Marcos pelea con la Tigresa Cunha. Peleón. Noche de viernes. Teice Sport. Y ahora tiro libre precioso para San Lorenzo. Que quiere aprovecharlo. Dos diestros. Veremos quién le pega. Era Piatí. O la revancha de Aguiar. Veremos. A ver Piatí. El remate al arco desviado. Estaba linda para buscar lo que intentó. ¿Sabés que en este verano se jugó un triangular con los tres equipos más importantes? Gimnasia y Tiro, Juventud Antoniana y Central Norte. Que terminó ayer en esta ciudad. Antes de ayer mejor dicho. Y fue el que se consagró campeón Gimnasia y Tiro. Quien es puntero, como decía hace un rato, en la zona norte. Están siete partidos en la zona norte para el equipo que conduce justamente el entrenador de este seleccionado, Víctor Rígida. Bufarini viene por la derecha, Bufa, Bufa, Centro. ¡Oh, Maino! No a Maina el ataque de San Lorenzo. Pero sí está el arquero. ¿Maino o Maino? Muy, muy concentrado el arquero. Además controlando la pelota, a pesar de que lo hizo en dos tiempos. Lo hizo muy bien. Y con agua. Y con lluvia. Pelota rebaladiza. Sale catalán. No merma la lluvia. Bueno, hablemos del bus este que recolecta socios de San Lorenzo Almagro. Antes de que comiencen a realizar sus tareas Matías Lámez y Marcelo Tinelli, San Lorenzo tenía 29.000.